El titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Manuel de Jesús López López, compareció ante el Pleno de la Cámara Local como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de Gavino Cue Monteagudo. Durante el desarrollo de su discurso, el secretario manifestó que de acuerdo a una estadística realizada por el Inegi en torno a los actos de corrupción, Oaxaca se encuentra dentro de la media nacional, por ello señaló que en lo que va de la presente administración se ha tenido un mayor número de denuncias y quejas que superan las expectativas del 2011 al 2014. El Contralor aseguró que en cinco años de gobierno se han sancionado a 4.903 servidores públicos, de ellos 137 han sido inhabilitados, mientras que en lo que va del año 2015 se han sancionado a 296 funcionarios públicos por diversas faltas. Jesús López aseveró que se ha iniciado 3.700 investigaciones por diversas faltas derivadas de quejas o denuncias, de las cuales 1.046 corresponden al año 2015. Enfatizando que en la mayoría se involucran con la toma de la Rectoría de la Educación en el Estado de Oaxaca, es decir, con la reestructuración del IEPO. Puntualizó que a raíz de la instalación del nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se creó el órgano interno de control, en el cual se han iniciado 346 quejas contra servidores públicos. Asimismo, dijo que se han iniciado más de 400 expedientes de investigación por señalamientos de faltas administrativas por casos de duplicidad de plazas. En este impacto, o en este crecimiento de números de investigaciones o de expedientes, ha tenido mucha relevancia el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. A partir de la modificación del decreto hecha por el Gobernador y de la adopción de la rectoría en el sistema educativo por este gobierno y con el acompañamiento que me lo genera, se iniciaron en el área central, en el área política, más de 400 expedientes. Respecto a los funcionarios que abandonaron alguna dependencia y se les adjudicó algún desvío de recursos, como en el caso de los ex titulares de la Secretaría de Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de las Infraestructuras, aseguró que se sigue dando seguimiento a los casos e incluso que el que corresponde a Germán Tenorio Vasconcelox, ex titular de los servicios de salud, se encuentra en tres procedimientos jurídicos, de los cuales dos están en etapa final. La autonomía que debe darse a los órganos fiscalizadores, la Contraloría no puede ser jueza y parte de la ley. Pero bueno, ahí está el sistema nacional de corrupción y el sistema estatal que le va a agitar facultades a la Contraloría para sancionar aquellas pactas graves. La Contraloría se va a convertir, digamos, como un fiscal o un ministerio público, simplemente investigar, integrar al expediente y judicializarlo dentro de una contención sobre el iniciativo y de cuentas. Durante los cuestionamientos, el diputado César Barroso exhortó a intensificar el trabajo en esa dependencia, así como a aplicar los mecanismos legales para que los servidores públicos cumplan con su deber, con legalidad y eficacia, cuestionando si la construcción del centro de convenciones tenía algún conflicto de interés con algún secretario de gobierno estatal y qué se está haciendo con los exsecretarios de salud Rubén Tenorio Vasconcelos y Netzahualcoyot Salvatierra de CINFRA. En la actual administración hay varios secretarios o exsecretarios del gobierno del Estado que han sido muy cuestionados en dichas dependencias. Me gustaría que usted nos dijera qué se está haciendo con el exsecretario de salud, con el exsecretario de CINFRA. No me gustaría escuchar que fueron de esas aves que cruzaron el pantano y no se manchan. Me gustaría que nos dijera qué se está haciendo con estos secretarios, que a la opinión pública se le debe decir qué se está haciendo porque han sido muy cuestionados estos secretarios. El diputado Rafael Armando Arellanes Caballero destacó la importancia de los comités de Contraloría Municipal en donde deben enfocarse las acciones de la dependencia y cuestionar sobre los pasos insuficientes que ha dado dicha dependencia en materia de erradicación de la corrupción. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MDM Televisión, Celestino Chacón.